Porque tú me faltas Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Yo no entiendo nada Él y yo Pándica Estás adentro Y ese lamento Está Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida Loca, loca, loca Con su loca realidad Loca, loca, loca O busca otro lugar Este sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida Loca Y no me abandona Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Oh, oh, por qué no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Esta vida Esta vida loca, loca, loca Con su loca Que se ha vuelto Loca, loca, loca Por más que no lo cae Es santo amato Porque mil, mil poca Es vida loca Loca, loca como yo Esta vida loca, loca, loca Porque tú me faltas Just a new people Esa que bebe Esta vida loca Gracias Thank you Gracias I screwed it up a little But I